Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Parecía que Frinky de Jong iba a fichar por el Manchester United pero a última hora se han cambiado todos los planes del crack holandés El motivo, la no participación del United en la Champions de la próxima temporada Ayer, como ya sabemos, el nuevo dueño del Chelsea, el multimillonario americano estaba cenando en Barcelona con Charles Laporta, Alemán, etc. Y ahí en la misma cena se ha cerrado una pedazo de operación para nuestro querido Barça Y es la siguiente Marcos Alonso y Azpilicueta ya están prácticamente cerrados por el Barcelona Pero esos fichajes se van a hacer mediante trueque bomba incluido La operación final va a ser la siguiente Esta operación en la que se cerró en la cena de ayer de Barcelona El Barça ya tiene prácticamente cerrados los fichajes de los dos laterales Internacionales y españoles Magníficos laterales, por cierto Marcos Alonso y César Azpilicueta Pero el Barça no va a pagar nada por ellos Es decir, que el Barça va a vender a Frinke de Jong al Chelsea Finalmente, todo apunta que el centrocampista holandés Se ha decidido por el Chelsea porque va a jugar la Champions de la próxima campaña Y el Chelsea a cambio le va a dar a Marcos Alonso y a César Azpilicueta Lógicamente al Barça Más 50 millones de euros Esta es la operación final que ya está prácticamente cerrada Y se va a anunciar de manera oficial en los próximos días Repito, Frinke de Jong al Chelsea A cambio de Azpilicueta y Marcos Alonso Más 50 millones de euros para nuestro querido Barça Me parece una operación fantástica Sinceramente el Barça sale ganando por los 50 millones Por también aligerar la masa salarial Porque Frinke de Jong es uno de los futbolistas que más cobra en el Barcelona Y también reforzar las dos posiciones que más flaquean Que son la posición del lateral derecho e izquierdo Y esto no es todo Ojo, el Barça ya tiene otro fichaje cerrado Y es el tercero Y se trata de nada más y nada menos Del mejor delantero del mundo El crack polaco Robert Lewandowski El Bayern va a dar el sí a la venta De Robert Lewandowski al Barcelona En la próxima semana Es decir, estamos hablando de lunes o martes Ya el Bayern va a dar el sí El precio final La oferta que ya habló nuestro precio En la presentación Del central Danes Christensen Esa oferta final Es de 40 más 10 invariables Que son 50 en total Robert Lewandowski Va a fichar para las siguientes tres temporadas Con el Barcelona Con opción a otra Y estos tres fichajazos Se van a hacer de manera oficial Ya están cerrados Prácticamente cerrados Y se van a anunciar de manera oficial La próxima semana Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos muy bien Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias!